Los servicios estatales de salud no han reportado hasta el momento ningún caso de la variante Omicron en la entidad, pero se han reforzado los protocolos sanitarios y acciones de vigilancia, principalmente en hospitales, puertos, aeropuertos y puntos de mayor afluencia. De acuerdo con Alejandra Aguirre Crespo, titular de los servicios estatales de salud, se han enviado un total de 50 muestras al Instituto Nacional de Referencia y Diagnóstico Epidemiológicos, para determinar si las personas positivas se contagiaron de la variante Omicron, pero se confirmó que de todas han sido de la variante Delta. Además, se ha desarrollado un sistema de vigilancia exclusiva para hoteles y centros de hospedaje, con el objetivo de que más unidades notifiquen casos, para de esta manera realizar una detención pronta y oportuna. En destinos turísticos como la zona hotelera de Cancún, se instalaron filtros sanitarios, en donde se atiende a un promedio de 2.500 personas al día. Y en el caso del aeropuerto de Cancún, se han mantenido desde el inicio de la pandemia los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades nacionales e internacionales. De igual manera, se reactivaron los módulos de pruebas rápidas, los cuales se encuentran en Plaza Las Tiendas y en Villas del Mar, en Cancún, así como también en Plaza Las Américas, en Chetumal. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!